Voy sobre esta bicicleta nueva, me encuentro acá, calle al cerrito, a entregar esta bicicleta nueva a Porfirio, el hermano de Carlitos. Voy montado sobre ella para darle un toque diferente a esta muestra de alegría y de amor, que en esta oportunidad una familia de Maryland hace posible el sueño para que disfrute junto a su hermano Carlitos, Porfirio. Acá, para mí es una satisfacción enorme poder hacer este tipo de videoreportajes. Yo sé que ellos no escuchan el ruido del carro y hoy va a ser una sorpresa diferente. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo está? Porfirio 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 Hola Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Llámame a Carlos y a Porfirio Carlos, ya una vez Hola Carlos ¿Otra vez? ¿Y qué pasó con los anteojos? A mí me reventó la corada Ya se te reventó Bye Ok ¿Y los anteojos que lo has hecho? Es que estaba lavando la bici Ah, lavando la bici Sí, allá ¿A dónde está la bici? Quiero verla Acá Hola Porfirio Hola Porfirio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué te gusta? Sí Gracias Gracias Mira, fíjate que una familia de Maryland Eh, ¿cómo se llama? Eh, mandó Lo que es ¿Cómo se llama este? Este presente para ti Para que no solo Carlitos Ande en su bicicleta Sino que También Tu persona Así que tal vez me la ayudas Eh A bajarle el asiento Más Ahí más adelantito Después de este video Vamos a ajustarla Para que Dale vuelta Para que se vea igual que la de Carlitos Ahí Bueno Acá Están las dos bicicletas Como pueden apreciar Eh Gracias a una familia De Maryland Que hizo posible Esta Esta otra donación Para que Estos chicos Puedan tener una mejor infancia Que divertirse ¿Verdad? Son dos bicicletas Totalmente nuevas Que Ellos Han sido beneficiados Gracias A la familia Que está en Maryland Estados Unidos Ellos Ellos piden el anonimato Pero ¿Qué le vas a decir tú a ellos? Gracias Gracias ¿Te gusta mucho? Sí ¿Y qué pensabas? ¿Cómo te sentiste Que solo a Carlitos Le habíamos traído bicicleta? Triste Triste Te había sentido triste Y hoy ¿Qué tienes la bicicleta? Feliz ¿Y la vas a cuidar? Sí ¿Vas a ir a la escuela? ¿Verdad? Sí Va Ok Esperamos que Mira Te estamos incentivando Para que vayan a la escuela Junto con Carlitos Y ¿Cómo se llama Carlitos? Yo necesito Verte siempre Con Los anteojos ¿Verdad? Porque guardados No van a hacer ningún efecto ¿Oís? Aunque estés lavando la bicicleta Pero tienes que estarlos Usando La idea es Usar los anteojos Y ya Como pueden ver acá Están estas dos bicicletas Y Rafael ¿Cómo te sentís Al ver a tus dos hermanos Ya en bicicleta? No se llama Feliz Porque ¿Cómo se llama? Mi hermano pequeño Se sentía triste Porque Él no No tenía una Entonces Y hoy que ya la tiene Ya creo que ya Están felices los dos Porque Vaya Qué bien Que nos alegra Y esperamos que consigas trabajo Oís Porque la idea es Que Que se aprovechen Los pocos recursos Que se tienen ¿Verdad? Porque me están preguntando ¿Y qué hace Rafael? Bueno Prácticamente ahorita Todavía andas en la rebusca De eso ¿Verdad? Sí porque Aquí en El Salvador Las empresas no contratan A personas que no son bachilleres Entonces Contratan a personas Que Ya tienen carrera Entonces Así como yo No hay oportunidad ¿Y por qué dejaste de estudiar? Eh Por Que Tuve un problema Me amenazaron Y por eso Ya no pude Continuar mi estudio ¿Y hay alguna Otra forma Que puedas seguir estudiando? Sí correcto Pero Como yo no tengo Los Económicamente Como se llama Estaba yendo En el Instituto Nacional Y que no No pagaba Ninguno Ajá Y hay alguna Y si hubiera Alguien que te pudiera Apoyar Eh ¿A dónde Estarías dispuesto A seguir estudiando? Eh En el San José O en el Superior Que serían Las Ya Digamos Si se pudiera estudiar En el Colegio Superior Y te consiguiéramos el patrocinio De lo que es la matrícula Y la mensualidad Estarías dispuesto A seguir estudiando? Sí Sí Sería yendo Porque bueno Yo Mi meta era Ayudar a mi familia Pero como no No pude ya Entonces yo ya No seguí yendo Bueno A pesar de esto Lástima que este año Ya se perdió ¿Verdad? Sí correcto Pero si podemos Para planes Para el 2016 Tú estarías Dispuesto A seguir estudiando Sí correcto Mira Me están preguntando De Silvia ¿Qué se ha hecho Silvia? Silvia por ahorita No se encuentra en casa Porque anda donde una tía Pero Silvia Está viniendo Está viniendo Pero ya no está estudiando ¿Verdad? No, no está estudiando Ok Eso Queríamos aclarar Las dudas De que Silvia Ya no se encuentra acá Sino que pasa Más que todo Donde una tía Pero no se ha acompañado ¿Verdad? No, no Ok Entonces el año escolar Igual Se tuvo que perder Y bueno Vamos a continuar Viendo a ver Qué es lo que se hace Así que Concluimos Con esta entrega De esta bicicleta Para Porfirio Esperamos que La cuide ¿Verdad? Ok Y con esta Yo quiero que el otro año Vaya a la escuela ¿Verdad? Los dos pueden ir a la escuela Hoy Hoy Carlitos ¿Cómo se llama? A pesar que anda así Se le ha comprado ropa ¿Verdad? Carlos Que tenés ropa nueva Y buena Sí Va, ok Entonces no significa Que también Mira Puedes ocuparla No es sólo estarla guardando Carlitos ¿Me entiendes? También ponete una camisa De las que te han traído De las que te han comprado Todo eso es para que lo utilicen No es para estar guardada ¿Verdad? Así que por favor Allí Te insisto Que Que Carlitos Ocupe la ropa Por favor Y Porque realmente La gente va a pensar Que no se les ayuda Y realmente Se les ha comprado Zapato Ropa Y todo eso Y cada vez que venimos Deseamos verlo Cambiado Entonces Pero en esta oportunidad Estamos viendo Que él no anda Su camisita Pero Carlitos Vas a poner de tu parte ¿Verdad? Sí Va Ok Entonces Hasta aquí Nos despedimos Y una vez más Gracias por la confianza Que me dan Y entregar Esta Estas sorpresas Que es una sonrisa Para estos niños Así que Hasta la próxima Obra de amor Como siempre Jason Galvez Se despide Para todos ustedes Hasta pronto